¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué vinimos a Dios amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti Como un recuerdo No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás No quiero ya ni pensar por qué no lo tendrás Gracias.